Yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele Yo tengo un dolor, no sé a dónde me duele Yo creo que es en el corazón, por las benditas mujeres Ay, yo tengo un dolor, ya lo ven señores Yo tengo un dolor, ya lo ven señores A ti no te da dolor, de ver que se muera un hombre A ti no te da dolor, de ver que se muera un hombre Yo tengo un dolor, no sé qué me pasa Yo tengo un dolor, no sé qué me pasa Yo creo que es en el corazón, por las benditas muchachas Yo creo que es en el corazón, por las benditas muchachas Yo creo que es en el corazón, por las benditas muchachas Gracias.